¿Qué es lo que significa el gobernador? Creemos que es la forma de tener más tiempo a los chicos adentro del club. Siempre apuntamos a eso, así que muy firmes y muy contentos. ¿Qué piensas de la propuesta que trajo de la escuela generativa de las obras para el jefe? Muy buena, espectacular. Es algo extraordinario a nivel obra. Es algo que nosotros, por nuestros propios medios, nos podría llevar años poder hacer algo similar. Esto nos da una fuerte inyección de apoyo en infraestructura que es muy importante y por sobre todo la posibilidad de que realmente los chicos estén más tiempo. Porque compartimos totalmente la idea de que los chicos se eduquen en la institución. Me hubiese gustado cuando yo tenía 10 años poder venir acá y a la escuela. Pasaba mucho tiempo acá y por eso estoy acá. ¿De qué obras estarían hablando si se arma? Mirá, ya estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación y Infraestructura. Ya trabajamos sobre un primer bosquejo sobre el predio de FUTO, el nuevo predio del Panorámico, del Estadio del Panorámico. Y bueno, ahora nos vamos a poner firme a trabajar sobre esto y después dejaremos para un tercer lugar el predio de hockey porque la intención nuestra es tratar de acompañar con tres escuelas.